¡Hola amigos! ¿Cómo están? Miren, aquí haciendo ahora una divertida y deliciosa receta que les gusta a toda la familia, espero les guste mi receta, es muy fácil, casi todo lo tenemos en casa, no es necesario comprar muchas cosas esta receta es orange chicken o pollo a la naranja, está muy rica, espero les guste y ahorita les doy los ingredientes bien, yo voy a utilizar una pechuga de pollo sin hueso, aquí la tengo ya lavada una pechuga de pollo sin hueso, la vamos a hacer en pedacitos, vamos a ocupar dos huevos aquí los tengo, pero aquí ya lo tengo batido, dos huevos para empanizarle el pollo ahorita vamos a utilizar una taza de harina, vamos a ocupar jugo de naranja o del que ustedes tengan pero preferible natural o del que tengan, vamos a ocupar el zumo de naranja también lo que se les dice la cascarita de la naranja, lo vamos a rallar, vamos a ocupar aceite de oliva si tienen aceite de, otro tipo de aceite también lo pueden usar, vamos a ocupar el sazonador, aquí tengo el magui vamos a ocupar las ollas, la salsa de soya también, miren vamos a ocupar dos o tres ajos, como ustedes gusten, yo le voy a poner tres si lo quieren un poquito enchilosito, lo voy a poner yo un poquito chile, miren aquí tengo chile vamos a ocupar agua, aquí tengo agua natural, azúcar, sal y vinagre blanco está muy fácil la receta, espero les guste, comencemos miren amigos, ya aquí tengo mi pechuga que corté en pedacitos como pueden ver, ya está todo cortado en pedacitos y ahorita lo que es, vamos a hacer con jugar vamos a jugar, echar el pollo en nuestro huevo otro, vamos a poner un poco de chile que se muera, que se moje todo como si fueramos de chiles rellenos ¿verdad? y luego ya lo sacamos, y ¡pum! a la harina todo y así sucesivamente vamos a hacer todo con el pollo llenarlo de harina, pueden hacerlo dos veces, las veces que ustedes quieran ahorita yo lo voy a sacar de aquí lo voy a echar al huevo de nuevo llenarlo de harina miren como se empolva y hasta que tengamos ya nuestro pollo listo ya tengo ahorita cociendo la ya tengo en la olla calentando el aceite amigos para que se vaya calentando ahorita que hagamos el pollo y miren también aquí ya tengo el ajo listo y el jengibre la naranja le quite el zumo la rayé y acá la tengo ya el zumo de naranja tengo el cebollín no sé si les dije desde un principio cebollitas que las corte también para empezar a hacer nuestro orange chicken miren como va quedando el pollo amigos entre más harina le ponen más crujiente queda que bien y ahorita lo voy a sacar yo para ir haciendo todo miren ya tengo aquí el aceite calentando miren amigos aquí ya tengo todo el pollo empanizado ya listo para freírlo le di dos veces con la harina para que se empanizara y agarre este crujiente así como que quede como con doble harinita miren y acá ya tengo el aceite miren ya está casi calientito así vamos a echar todo el pollo para que se haga miren amigos ya se está friendo ahí miren que rico está quedando miren amigos aquí seguimos friendo el pollo acá tengo ya listo uno y ahí lo voy pasando todo miren como queda doradito parece que ven en el quinto aquí verdad queda muy bueno y aquí seguimos friéndolo miren acá tengo el resto que me falta continuamos amigos miren aquí ya tengo todavía el pollo dorándose miren aquí ya tengo más pollo dorándose y mientras ahorita vamos a hacer nuestra salsa nuestra salsa de orange chicken lo que vamos a utilizar ahorita es aceite de oliva yo tengo aquí extra virgen vamos a ponerle unas dos o tres cucharaditas y mientras está calentándose el aceite vamos a poner el ajo y el jengibre miren ya eché un poquito para ver si está ya calentándose ya está ahorita caliente vamos a echar el ajo y el jengibre está mezclando un olor muy rico aquí movemos acuérdense que el fuego tiene que estar bajo ni muy bajo ni muy arriba porque se puede quemar el aceite ay esto huele muy rico y ya se está dorando ahora vamos a echar la cebollina y ahorita vamos a poner el zumo de la naranja la ralladura de la naranja si vieran que olor tan rico está ahorita el jengibre le da tan buena sabor a la comida y aquí tengo media taza de agua vamos a basarle agua para que no se nos queme nuestra cebollita y luego le vamos a mezclar media taza de azúcar y luego aquí tengo el vinagre blanco lo vamos a mezclar una cucharadita o dos, miren yo no lo voy a poner todo una cucharadita y media de vinagre vinagre blanco o de manzana el que tengan y luego miren aquí tengo un poquito de chilito si no le quieren poner está bien también les va a quedar muy bueno mezclemos esto ya está cambiando de color como tipo color doradito miren amigos ya está cambiando de color como color doradito ahí la llevamos porque se va a hacer como con la azúcar que le pusimos se va a hacer como color doradito, cafecito ahí la llevamos miren y ahorita aquí tengo yo maicena la mezclé con agua para no echarla directamente porque se puede hacer bolas para que esto se haga un poquito espeso maicena con, la desbaraté con agua miren ya está haciéndose un poquito más espeso y ahora vamos a echar el jugo de naranja esto huele riquísimo miren acá tenemos el pollo ya me lo acabamos de hacer el pollo ahí tengo ya todo el pollo y ahorita le voy a poner agregar soya sas este es al tanteo como ustedes más yo le puse unas tres cucharaditas de soya y de magui me encanta usar a mi este sazonador magui porque le da muy buen sabor a las comidas miren lo voy a poner ahí al tanteo miren amigos ya ahorita ya está casi lista nuestra salsa miren como se hizo tipo caramelo este es el chiste con la azúcar que le ponemos esto huele delicioso amigos ojalá que si la pudieran hacer esta riquísima algo diferente miren ya tengo la salsa el juguito del orange chicken casi listo y ahorita ya vamos a poner el pollo miren ya estaba poniendo el pollo lo vamos a revolver amigas si ustedes le hacen este pollo a su marido les va a gustar mucho algo diferente a su familia no sé a sus niños les va a encantar porque tiene el saborcito dulce y a la vez picocito se juntan los dos sabores quiero mandarles saludos a mi sobrina carol que a ella le gusta mucho esta receta y esta receta la hice por ella y por stagne porque les gusta mucho y aquí está la receta para que se la haga su mami carol está muy rica entonces vamos a esperar vamos a taparla y esperar a que esté miren amigos a mi como me gustan las cosas así picositas ricas con esta receta esta receta de salsa vamos a hacer una salsa rápido vamos a utilizar nada más tres ingredientes va a ser chile chile serrano cuatro chiles serranos miren cuatro y limón y soya de lo que estamos utilizando ahorita vamos a utilizar esto esta receta me la dio mi amiga Jenny saludos a mi amiga Jenny que me dio esta receta me encanta está riquísima miren vamos a cortar el chile en rueditas aquí tengo los chiles nomás los vamos a cortar en rueditas vamos a poner el jugo de limón son cuatro limones es todo y le vamos a poner las ollas así es todo esto y lo van a dejar reposar por unos veinte treinta minutos y esto sabe riquísimo amigos mi amiga Jenny me dio esta receta y van a ver que les va a gustar tres ingredientes nomás es todo miren hay que moverla y si han ido a los restaurantes chinos japoneses esta es la salsa que tienen ellos miren es chile serrano con limón y soya sas es todo miren amigos ya hemos acabado con nuestra receta de nuestro orange chicken nuestro pollo a la naranja aquí está listo para comer se me hace agua a la boca espero les haya gustado mi receta miren acá tengo la salsita también que ya le puse aquí espero que les haya gustado mi receta si les gustó por favor ponganme un like una manita arriba dejen sus comentarios suscríbanse a mi canal recetas chile o también tengo mi Instagram recetas chile espero que les puedo decir les mando saludos a todos y si les gustó mi receta muchísimas gracias hasta luego chitare hay un chien que la anyita es y así me si así via